Preguntas para ustedes dos, son incómodas las preguntas, les aclaro, elijan... Bueno, vos negro. Negro. Usted que te voy a elegir, el rojo. Patón, te voy a hacer la pregunta primero a vos. Respóndamelo con sinceridad. Seguro. Gran actor, gran actor en el marginal, una tira espectacular, realmente espectacular. Muy bueno. Bien argentina, increíble el laburo que hicieron, felicitaciones. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la parte del cuerpo que más elogia el sexo opuesto? Tu pareja. Y yo, opa, mirá que linda. Escuché una risa. O te podés decir, lindas piernas, lindas nariz, lindos ojos. ¿Qué pedazo de...? De tatuaje. De tatuaje. La cola. La cola. Te siempre de... Me elogia la cola y me manosea. ¿En el marginal también? ¿Eso en el marginal también? Me manosea y... ¿En el marginal también le dicen...? No. ¿Eh, patón? No, no. Opa. Pero, hablando íntimamente, mi mujer me elogia la cola. ¿Y algún tatuaje en especial de la cola? ¿Hay algún tatuaje que diga este...? No, no, lo digo, pregunto. ¿Vamos a una pausa? Odol en el aire. No, no. Eso para responder con sinceridad. Yo antes, por ejemplo, hacía maratón. Ah, ¿sí? Ahora lo único que tengo de atleta es el pie. Pero, escúcheme, ¿a usted qué le elogia el sexo opuesto? Su novia. Eh... Que la vista. Ah. Sí. Me pierdo en tu mirada, me dice siempre. Sí, claro. Eh, ¿blanca usted? Yo creo que el color de piel. ¿Sí? Te lo envidian, ¿no? Es como que sí, qué lindo. No, no quieren tenerlo. No quieren tenerlo. Tenerlo a todos vos. Pero, ¿te elogia en alguna parte...? No, también como el señor la cola. No sé por qué. Debe ser la misma señora que estamos juntos. Porque ahora viene a mí. Te juro... No, que debe ser mi señor. Escucha, ya esto no me cierra porque tuvo más de plata y al nene dijo que es el papá. Y ya me parece que va a terminar. A mi amigo lo conocían. Te lo he entendido. Nadie lo sabe. A mi amigo el Vagola lo conocían como Mor 9. ¿Mor 9? Porque se pasa de Mor 8. No. No, la verdad, yo sabía que de chiquito me decían Luján porque me pasé de Moreno. No, pero eso... No, 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 no. ¡El Vagola! Para contrataciones, llámese. No, no, estoy atalas bolas. Ni llámeme usted atalas bolas. Por favor, es una joda, boludo. ¡Llame! ¡Llame! Menos ofertas que el patio burri. Acá tengo una pregunta incómoda para usted. Ojo, porque seguro que cambiás las pruebas. Te conozco, vos voy a tu señora. Vos que seguro que cambiás otra cosa. A ver, si no quiere nombrarlo... O este, a ver, ¿qué dice? Pistas... ¿Está bien? No, no, está inventando. No, 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 no puedo hablar. No, 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 no. Está inventando. Está inventando. Yo otro loco lo veo. Está inventando. Si no quiere nombrarlo, dé al menos tres pistas del famoso más codito con el que le tocó trabajar y o convivir. No lo pongas a Yacho. No, 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 estaba Yacho en esa mesa. Yacho lo debes saber. ¿Qué? Temporada. Este quedaba... Temporada, terminamos todo el elenco, mesa gigante. Todos piden comida, yo vacío. Y llega este individuo muy conocido. ¿Actor? No, pero ahí... ¿Mediático? ¿Vive? Sí. Entonces llega y dice, sí, usted que yo quiero fideos, pero sin nada, sin... No, sin aceite. ¿Aceite? ¿Aceite no? Sí, y un agua. Bueno. ¿Qué pasa? Tan feo, todos comemos, comemos, llega, ya dice acá, la cuenta, la pongo yo. Y él dice, está mal, ¿por qué pedí esto? ¡No! ¿En serio? Te juro, por Dios, hoy vive cerca de ustedes. No, no, no. ¿En la tribuna? No, 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 en la tribuna. ¿Es colega tuyo? ¿Es colega mío? ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Conocés a Riquelme? ¿Recuerás a Riquelme? Te juro, por Dios, y vos lo sabés, Pablito. No, 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 no. No, dije, Pablito, hay millones, Pablito. No, no, no. Pero con la cara de ti, tirate. Ese que tiene un sobrino, tiene un sobrino que se llama Milton. ¿Por qué? Le dice Tom para ahorrar mil. No, Pablito te ríe, Pablito te ríe. Pablito me contó que ve misa en su casa. No va a misa y la ve en su casa. Y cuando llega el momento de las donaciones, cambia de canal. Bueno, pero por eso todo lo que tiene. Yo no tengo un sobrino, me está lleno de guía. Eso viví la vida. Va una señora de unos setenta y pico de años a la penitenciaría. Sí. Y lo recibe el guardacarcel. ¿Qué tal? Vengo a la visita higiénica, a la visita con su hogar. Como una señora, ¿cómo es el nombre de su marido? No, no importa, pero yo me lo de voluntad. Ay, cómo te quiero, mi negro. ¿Sabés que quise ir al cine? Digo, a mi novia, vamos al cine. No. Digo, bueno, a mi hermana, vamos al cine. No, no. A mi hermano, me acompaña al cine. No. A mi viejo, vamos al cine, no. Así que próximamente, solo en cines. Es el único tipo que puede ver dos películas juntas. Sí, hablando de eso, se murió el dueño del cine de Escobar. No. ¿En serio? Sí, lo van a velar a la 21, a 23, a 16 y a la 1, a 45. Chocó. Chocó un director de cine. No, parece que no vio el tráiler. A vos te que se va el tráiler. ¿Ustedes saben lo que es un cisne? No. Un lugar donde se ven pelisculados. Yo fui al cine. Fui al cine, viste como... Yo sé que a vos te gusta. Sí, es malísimo. Voy al cine. Claro, me lleva el acomodador, viste. Se trata acá, me dice el acomodador. Me quedo ahí, no se movió del lado mío. ¿Qué querés? La propina. Tomátele a la calle, ya pagué la entrada. No me va la propina, no. Bueno, me dice, el asesino es el cocinero. ¿Sabés qué? Este silo me cae bien y te voy a enseñar un truco. Mirá, mirá. Te voy a enseñar... Te voy a animar cómo se achica la carta. Mirá, ¿las ves? Mirá mágicamente cómo empiezan a achicarse. A ver, a ver. No pierdas las miradas de acá. ¿Ahora? ¿Las ves más chicas? ¿Las ves cuatro cuadras? No te ven. Es cierto. La respuesta? ¿Las ves cuatro cuadras? Bien, el under Tamacu.